Introducción. Esta guía ha sido financiada por el programa Erasmus Plus, dentro de la acción Proyectos de Desarrollo de Capacidades, y tiene como objetivo proporcionar a los trabajadores en el ámbito de la juventud los conocimientos y recursos que necesitan para apoyar a los jóvenes a la hora de abordar los complejos y polifacéticos retos del cambio climático. Erasmus y es el Programa de la Unión Europea para la Educación, la Formación, la Juventud y el Deporte. Aunque Erasmus Plus se centra principalmente en las oportunidades de movilidad para los jóvenes, los estudiantes y el personal también apoya proyectos de desarrollo de capacidades para la juventud, cuyo objetivo es mejorar las habilidades y competencias de los jóvenes, potenciarlos proporcionándoles conocimientos, recursos y oportunidades, crear plataformas para que los jóvenes se conecten, colaboren y creen redes. Alentar a los jóvenes a participar activamente en sus comunidades e involucrarse en actividades cívicas. Desarrollar habilidades y cualidades de liderazgo entre los jóvenes. Fomentar una mentalidad empresarial y promover la innovación. Apoyar el desarrollo holístico de los jóvenes, incluyendo la promoción del crecimiento personal, el bienestar, la resiliencia y el fomento de aptitudes, valores y comportamientos positivos. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo de capacidades para jóvenes, como este, pueden tener una relación significativa con el cambio climático, ya que pueden dotar a los jóvenes de los conocimientos, habilidades y recursos necesarios para hacer frente a los retos del cambio climático. Esta guía y este proyecto permitirán a los animadores juveniles proporcionar a los jóvenes educación e información precisa sobre el cambio climático, sus causas, repercusiones y posibles soluciones. Con el tiempo, pretendemos implicar activamente a los jóvenes en la acción y la defensa del clima, así como potenciar su participación en los procesos de elaboración de políticas y contribuir con sus puntos de vista y recomendaciones. Para ello, desarrollarán sus capacidades y conocimientos para participar en campañas medioambientales, proyectos comunitarios y actividades de promoción política, a escala local, nacional e internacional. Esta guía también apoya a los monitores juveniles para que promuevan prácticas sostenibles y animen a los jóvenes a adoptar comportamientos respetuosos con el medioambiente en su vida cotidiana y fomenten la innovación y el espíritu empresarial entre ellos, concretamente en el contexto del cambio climático, alentando al desarrollo de ideas, tecnologías y soluciones empresariales sostenibles y ecológicas. Esperamos facilitar la conexión, el trabajo en red y la creación de plataformas para que los jóvenes intercambien ideas y buenas prácticas relacionadas con el cambio climático y el autocuidado y colaboren o creen futuros proyectos relacionados. Por eso, esta guía ofrece formación y apoyo a los monitores juveniles en su trabajo con los jóvenes a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con el cambio climático. La guía está organizada en cuatro bloques temáticos principales. Cada uno centrado en un aspecto diferente del cambio climático y su impacto en los jóvenes. El primer bloque temático, del cambio climático a la emergencia climática, el lado medioambiental explora la historia y la teoría que subyacen al cambio climático y examina el estado actual de los puntos de inflexión de la Tierra y la sexta extinción. También examina ejemplos exitosos de mitigación y adaptación al cambio climático en varios niveles y proporciona métodos prácticos y recursos para que los trabajadores juveniles los utilicen al abordar estas cuestiones con los jóvenes. El segundo bloque temático, de la ecoansiedad a la ecoimplicación, el lado emocional aborda las raíces emocionales de la angustia y la inacción relacionadas con el cambio climático y ofrece ejemplos prácticos de esa angustia entre los jóvenes de distintos países y regiones. También analiza formas de superar los traumas relacionados con el cambio climático, gestionar las emociones en este contexto y practicar el autocuidado y el cuidado de la Tierra. Incluye recursos para que los monitores juveniles traten estos temas con los jóvenes. El tercer bloque temático, de la separación a la colaboración, lado social y comunitario analiza los factores que dificultan la colaboración, como el capitalismo, las perturbaciones sociales, el racismo y el individualismo, el consumismo y la priorización del crecimiento y los artilugios sobre la ética. También examina cuestiones de justicia social en el contexto del cambio climático, incluido el impacto del cambio climático en la migración y los refugiados. Proporciona recursos para que los monitores juveniles los utilicen en el fomento de la resiliencia comunitaria y el empoderamiento de los jóvenes desfavorecidos mediante acciones relacionadas con la ecología. El cuarto bloque temático, de las redes sociales al trabajo social en red. El lado de la digitalización examina el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y el papel de la digitalización en el cambio climático. También analiza la importancia de ser selectivo y crítico a la hora de consumir contenidos digitales y el potencial del ecoactivismo en línea. Proporciona recursos para que los trabajadores en el ámbito de la juventud fomenten usuarios digitales conscientes y lleven a cabo el trabajo juvenil a distancia.